¡Hey! Y buenas, ¿qué tal? Hoy estamos con la demo de Unpacking, un juego donde tenemos que desempaquetar paquetes, donde parece que nos va contando la historia de una chica, donde parece que se va cambiando de casa y tenemos que desempaquetar esos paquetes y colocar los objetos en el sitio. Y la verdad es que no tiene mala pinta, lo probé en Twitch el otro día y, joder, me gustó bastante. Es sencillo el juego y seguramente probaré el juego cuando salga completo, porque creo que nos quieren contar una historia que me parece bastante original, la verdad. Así que nada, espero que os mola este vídeo, si es así, dejadme un vuelo y cazo, comentadme qué os parece y eso es todo en el vídeo. ¡1997! Creo que se desempaquetar tal cual. ¿Qué? Aquí no cabe. ¿Vale? ¿No puedo darle la vuelta? ¡Qué pena! ¡Vale! Sinceramente me está rayando esto aquí. Espera, ¿esto lo puedo coger y dejarlo en la cama? ¿No, verdad? Ah, sí, mira, pues ahí. El diario. Más colores. Claro, es que como no sé las cosas que van a salir, no sé si es bueno dejar esto. ¡Hostia, se puede plantar! ¡Qué bueno! ¿Y esto no se puede poner ahí? No, vale. Vale. Desempaquetar, sí, sí. Mola la cama, sí. Un cerrito. Este ahí. Otro libro. Ah, vale, mira, vamos a ponerlo aquí. Esto lo puedo poner en algún sitio. Un segundo. ¿Vale? ¡El Simón, loco! El Simón ahí. Quiero tapar, creo que voy a usarlo. A ver, esto lo podemos dejar ahí. Ahí estamos. ¡Vaya! Esto aquí. Por papel. Esto qué mierda es. Estos son las damas, ¿no? Más juegos, tío. ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Ah, que podemos dejar cosas ahí! Pues mira, tío. ¡Claro! ¡Qué cabrones, tío! ¡Ajá! Vale. Es verdad, me dice que hay que girar. Es verdad. Es ahí. Unas tijeras. ¡Ay, mi amor! ¿Entras o no? ¡Fuck! Esto no me gusta. Ahí. La goma de borrar. ¡Ah! ¡Puedo girarlo! ¡Sí que puedo girarlo! ¡Qué guapo! Vale, ahí. ¡Ah, vale! Pues ahí. ¡Vale! Los libros van a ir todos juntos. Ya te oigo. Ahí. ¡Oh! La dame voy. Es ahí siempre. Tocatico. Tengo algo de peluches aquí. Pero tal cual. Otro libro. Si hay mejor. Otro libro. ¡Joder! ¡Eh! Una cámara de fotos. Voy a dejarla aquí. Una linterna. Vale. Otro libro. Un cochecito. ¡Bron, bro! ¡Bron, bro! Ahí. Esto fuera. Y me parece que será como un puzzle de tenerlo... De guardar las cosas y que... Puedas... A ver. No, deja. En serio. Ahí sí. Pero esto no puedo dejarlo ahí abajo. ¡Qué putada! Ah, pero lo puedo dejar en el suelo. Vale. A ver. Aquí no se ve. ¡Coño! Dale ahí. ¡Joder! ¿Pero cuánta mierda tiene, loco? Es que... No se puede cambiar. Espérate. Ah, no. No sirve. A ver. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a dejarlo así. ¿Vale? Ah, pero cuánta muñequita tenía, loco. Tanto pe... Mira ahí. Ahí cae bien. ¡Joder! Pues te... Se me... Ya. A ver. Esto por aquí. Esto también. Puedes abrir aquí un momento. Ahí. Vale. A ver si tengo espacio. Me puedo tirar cosas a la basura y hasta la terminamos antes. Aquí cerramos porque no hay nada más. ¡Oh, el Tamagotchi, chaval! Ahí dentro. Que no lo voy a sacar nunca más. ¡Oh, el patete! ¡Joder! El cerdete, venga. A ver... A ver... ¡Uh! Ahí detrás. ¡Joder! Esto aquí mismo, tío. Ahí estamos. Más libros. No, que me cabe. Maravilloso. Ponte detrás, ponte detrás, ponte detrás. Te he visto. Ahí estamos. Otro libro por aquí. Ya está. ¿Eh? ¿Qué tiene que estar aquí dentro? ¿En serio? ¿Esto irá aquí dentro? ¿Esto irá aquí dentro? O sea, puede ser. No. Igual va aquí dentro. Mira, si tiene corazón. No está diciendo. Tal cual. Que no me cabe. Bueno, esto aquí. Eso ahí. Eso ahí. Y el Tamagotchi ahí. ¿Ves? ¡Hala! ¡Ya está! ¡Wee! ¡2004! ¿Vale? A ver. Vale, ropa y todo. ¿Qué dices? ¿Qué coño? ¡Uh! Sí, es como que estamos viviendo la vida de una niña, ¿no? Se supone. ¡Olé! Ahí estamos. Ahí abajo. Uy, este me suena a uno que tuve yo. Vale. Ese detrás, que luego tendrá que venir el teclado. ¿A qué más adultos, eh? ¿Es verdad? ¿What? ¿Qué dices? ¡Esto es puto enorme! ¡Loco! Vamos a meterlo por aquí. La toalla, pues ahí. El jabón, pues ahí. Esto por aquí. Esto lo dejamos ahí. Vale, pues dejamos esto aquí. No puedo abrir esto, tío. Tiri, tiri, ti. Oye, los tampones. Vale. Más jabón. ¿No puedo abrir esto, tío? Para dejar... Ah, coño, espérate. Madre mía. Gírate un poco ahí. A ver. ¡Uh! Qué bien. A ver, esto tiene que ir aquí Eso es No podemos dejarlo encima Vale Nuevamente ¿Cómo? Esto es marrea un huevo Vale Vale, esto es fuera Claro, y esto tiene que ir en el... Claro, esto tiene que ir aquí Ahí estamos Esto es el botiquín, el botiquín No tendría que ir aquí abajo ¡Hala! Un vasito, mira, vamos a dejarlo por aquí Otro vasito A ver Esto por aquí Los platos No, los platos tendrían que ir ahí ¿Qué más me das? Cuencos Más cuencos ¿Plato? A ver, esto fuera Seguí a estar jugándolo, sí No, hombre, no ¿Esto qué es? Ah, esto es un... Vale Por ponerlo y dejarlo ahí Esto va aquí dentro Cuchillos Ahí ¿Esto qué son? Cucharas Mismamente Esto no es lo del baño Madre mía Hay una taza del baño ¿Cómo? ¿Una taza del baño? ¿Dónde? ¿Te han dicho que finalizar el nivel o algo que indique si pusiste algo mal? Eh, no lo sé Eso no lo sé Luego lo veremos Claro, esta taza yo creo que era para beber y escupir Pero va a ser que no Si eso vendrá aquí también Es que no pone lo que es exactamente Y esto parece colonia Esto sí Esto es el jabón Y esto es el cepillo para esto Vale Para las cucarachas Lo dejamos aquí dentro Que no se va a usar en la vida Así Y está pensando Si una báscula No, no es una báscula Vale Ah, no, no Mira, lo bueno sería Coger esto Y dejarlo aquí dentro Eso es Esto no cabe, vale Esto mejor va aquí Esto Esto cabe aquí abajo Pues nada, ahí abajo Con eso Esto por aquí Vale 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 ¿Aceite? ¿Esto es aceite? Puede ser Estaba pensando que era más de limpiar el suelo ¿Sabes? Pues aceite Este le voy a dejarlo Mira aquí Ala Más cosas Más cosas Por favor Buena Ah, qué bueno No sabía eso Hostias ¿Cuántos hay? Cuchillo Si no lo cabe O sea, encima Ahí sí Entonces esto es un paquete Lo puedo dejar aquí abajo Vale ¿What? Vale Ahí va una Estos papelas Las patatas Vale Otra tacita Otro vaso La madre que te parió Dios Sal Más especias Cucharas Cucharas Vale Mal no queda Vamos a... Me queda solo el cuarto Yo que van a haber cosas para todos lados Así que... A ver ¿Qué me das? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esto? Esto no es... ¿La alfombra del baño? No sé qué es Papel, film De verdad es un póster Coño Ahí Ya empezamos con los libros A ver Aquí A ver ¿Qué más hay por aquí? Más libros Venga Más libros A tu casa Se han traído los peluches Espero que no se los hayan traído todos El vaso este era de aquí, tío Esto está petado, tío Sí, sí, sí Vale También para aquí Puñequito La radio La dejamos aquí Pantalones Zapatillas Esos son discos, ¿no? Algo así La otra zapatilla La otra bota Tu casa Ese cuadro es de un furro Eso parece Más Madre mía Cuánto dinero se gasta En su quedada, eh Vale Mira, la Game Boy, tío Sigue con la Game Boy ahí Qué bueno Esto lo vamos a dejar aquí O sea, que yo no veo una mierda Voy a abrir esta caja, tío Otro librito Otro librito Oh, espera, espera, espera ¿Esto qué es? Ah, el ratón ¿Esto no va aquí? No, ¿por qué he cogido? Bueno, esto Otro de estos ¿Esto qué es? Es la alfombrilla, tío Fuck Oh, ya Bueno, esto no va aquí A ver Vale, esto por ahí Aquí puedo ver mejor Vale Otro libro Hostia, Donnie Darko, loco El libro de Donnie Darko O la peli Esto es la peli Estas son pelis Ah Son DVDs Aquí no hay ningún cajón Ni nada Coño Aquí no cabe Voy a dejar aquí Esto es Vale Braguitas Más braguitas Puedo dejarlo todo esto por aquí He mirado Vale El cerdito Eso son calcetines Sí, puede ser Vale, fuera Vale, esto hay que ponerlo ya aquí Así Vale Voy a dejar un espacio Por si hay más pantalones No, pero no te traigas Esta mierda Más pantalones Eso ahí Vale Ay, qué meto, tío El libro Esto tiene que ir aquí fijo Pero fijo El despertador Otra 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 Esto por aquí No, este no ¿Esto qué es? ¿Esto son pantalones o qué es esto? Esto es un pijama, ¿no? Pues ahí Ah, vale Esto va con esto Va a faltar los pantalones Que son estos Ahí estamos Tiri-ti-ti Tienes una percha Hostia, es verdad No me he dado cuenta, ¿sabes? No, si es DVD Esto para acá Otro librito Ahí Aquí no hay nada Otros pantalones Y a tu casa Ah, te voy a dejar las cosas Están en el sitio Mira No cabe, ¿en serio? Mira, esta goma no va bien aquí Aquí Y me está diciendo que aquí hay algo que no funciona bien ¿El qué? ¿What? ¿Está todo bien? Esto No sé, esto debería de ir aquí, ¿no? Quiero decir Vale Joder Gracias por jugar la demo El juego completo se saldrá más tarde este año Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo Espero que os haya molado Porque a mí me ha gustado bastante Lo que es este Juego de puzles y tal Que creo que nos quieren contar Una historia Pero bueno Espero que os haya molado Si ya así dejad un buen higazo Comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!